En los últimos siete años Metro de Madrid ha invertido en su renovación del material móvil más de 2.500 millones de euros, lo que supone una incorporación de más de 200 trenes a la flota de la red de Metro. Durante el año 2011 hemos incorporado más de 60 trenes de nuevo material. Estos trenes se encuentran circulando en la actualidad por las líneas 2, 3, lo pueden ver ustedes en la línea 6, en concreto en esta línea tenemos el material más moderno de nuestra flota, los serie 8.400, que llevan todo tipo de adaptación y nuevas tecnologías. Son trenes tipo BOA transitables en su interior y esto hace que además mejore la capacidad, el incremento de pasajeros en un 30% para el transporte de viajeros. La antigüedad media del parque de material móvil de Metro de Madrid está en torno a los 10 años, no obstante si tenemos en cuenta la mitad del parque, esto tiene una antigüedad tan solo de 5 años. Estos nuevos trenes se pueden ver en las líneas que se encuentran circulando, en las líneas 2, 3, 4 y líneas 6, donde tenemos los trenes más modernos de nuestro material móvil. Estos nuevos trenes de la serie 8.400 incorporan numerosas ventajas tecnológicas, como es espacio para las personas de movilidad reducida, con silla de ruedas, bicicletas, un pulsador para comunicarse con el conductor y solicitar la parada o el despliegue de las rampas en caso de necesidad para las personas de movilidad reducida. Son trenes, llamamos tipo BOA, que están comunicados interiormente, lo que les da una capacidad de cerca de 1.200 pasajeros, lo que supone un incremento de casi un 30% respecto a los trenes clásicos que tenemos en la actualidad. Y son trenes muy comprometidos con el medio ambiente. Está previsto que se incorporen a línea 6 de aquí a final de año 30 nuevas unidades de esta nueva serie de material 8.400.